En horas de la noche del sábado, una fuga de gas en la cocina de una pizzería provocó una deflagración que ocasionó lesiones a dos funcionarios del comercio e importantes daños materiales en el local. La situación generó conmoción en los alrededores ya que la explosión de ambiente, como la denominaron los bomberos que trabajaron en el lugar, se sintió en varios metros a la redonda. Las imágenes de nuestro compañero Julio Rabasa permiten documentar la magnitud del hecho. Los trabajadores lesionados fueron derivados a centros asistenciales en Maldonado y uno de ellos en la pasada jornada debió ser trasladado al Senaque, Centro Nacional del Quemado en Montevideo, ya que las heridas en sus manos son graves. El otro quedó en Maldonado con quemaduras en la zona del cuello. En ambos casos, más allá de las lesiones, sus vidas no corren peligro. En el local existen varias garrafas de 45 kilos, como es normal en un local gastronómico de estas características, por lo que a la luz de los hechos, las consecuencias pudieron ser peores.